Ella, me dice, papi, tú estás loco Nos conocimos bailando, nos pegamos poco a poco Escultando reggaeton, estoy dándoles a OCO Medio al sistema, pégate, 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 pégate Pégate, pégate, pégate Pégate Loca, loca, tú tienes tremenda nota Cuando yo le mordí el labio, en mi ALS, en la boca Toda la noche, los champanos, ya te cocha El millónario lo controla y los after descontrola Pégate 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 Misotaki Riperos